Por mayoría de votos, diputados locales aprobaron este jueves en sesión ordinaria las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2014 de los municipios de Tepeyanco y Atzayanca. El presidente de la Comisión de Finanzas, Julio César Hernández, presentó el dictamen de acuerdo. Además de que el resultado de la fiscalización en la aplicación de recursos públicos no se detectó un manejo irregular de los mismos al no comprometer de manera grave las finanzas públicas ni la prestación de servicios públicos que constitucionalmente tienen encomendado. Durante esta sesión, los legisladores locales también avalaron los estados financieros por el mismo periodo de la Comisión de Acceso a Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, así también de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y de la Secretaría de Salud.